Sin sorpresas, en el Gran Premio de Austria, donde los Mercedes se impusieron, prácticamente vapulearon a los hombres de casa, a los hombres de Red Bull, sintomático fue esa imagen de Sebastian Vettel teniendo que abandonar cuando todavía no se había cumplido la mitad de la carrera y Daniel Ricciardo consiguió una octava posición, que la verdad es que supo a poco en el garaje de la escudería del Toro. Primero Nico Rosberg, que amplía su ventaja en la general respecto a Lewis Hamilton, que consiguió ser segundo, pese a que salía desde la novena posición, espectacular la salida del inglés, que consiguió remontar cuatro posiciones y tras ellos los Williams, que pese a que estuvieron dominando gran parte de la carrera, un error en la estrategia, les llevó a la tercera y cuarta posición de Bottas y de Felipe Massa, respectivamente. Tras ellos, nuestro piloto, Fernando Alonso, que se estuvo peleando como gato panza arriba con su Ferrari en un circuito donde se necesitaba potencia, precisamente eso es lo que le faltaba al Ferrari, parece que de aquí a final de temporada no se va a conseguir ese plus para acercarse a los Mercedes. Así las cosas, en 15 días nos vamos a Silverstone, a Inglaterra, Lewis Hamilton intentará volver a lo más alto del cajón, delante de la afición, en su casa y recortar algunos puntos a su compañero de equipo Nico Rosberg, porque si hay una cosa clara ya esta temporada, es que el mundial es de dos hombres, Nico Rosberg y Lewis Hamilton y de una escudería, Mercedes. ¡Gracias! ¡Gracias!